En un lugar del paisito, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un pierrot callejero, de los de codo encallecido, zapato agujereado, voz amarga y perro ladrador. Era, ¿cómo explicarles? Tal vez, un personaje de Cervantes. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el boulevard, esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Ahí estás, Mario Benítez, con tu línea Maginón, que será de los porteños, ocupando el Liberay, que dirá la nueva ola, empapada de champán, esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santos, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro, dejo de amargura, que ni la mejor partitura, le pudo abarcar a mi voz. Ah, como se han ido tantos, carnaval le regaló su mato, su estampa se vuelve canción. Se han ido, sopando candilejas, esta noche no tengo ni quejas, sin embargo, es que yo la soy yo. No se acuerdan de la bruta, con un pianito en su lugar, no me olvido más del ñato, imitando a Dogomar, esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrón, quedan pocos sabaleros, aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring, ni que hablar de un picho López, recortado en el casín, esta noche de recuerdo, este brindis por el mar, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me voy, me vivo oyendo, cuesta bajo mi sovita al tiempo, en la copa me dieron changui, me llevo, como un capricho burdo, la esperanza escondido en el zurdo, que el diablo se ha fiado de mí. Se va, se va, se sigue yendo, cuesta bajo lo sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal. Levanto, mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea el sacuán. ¡Oigan al payaso que canta, lararay, 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 lararay! Con las penas en su garganta, con su copa de licor, solo. Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo. ¡Miren al pierro callejero! De la noche el fiel compañero, en su mejilla la que mula y la que brilla, le ha tocado pasarse la vida, a solas con su corazón. Te largan a la cancha, sin preguntarte si querés entrar. Por si fuera poco, ¡ah! De golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran a suelo y te cobran, y te cobran penal. ¡Oigan al payaso que canta, cuando las penas en su garganta, con su copa de licor, solo. Esta noche no luce su ropa, sin embargo le llaman pierro. ¡Miren al pierro callejero! ¿Se tritea de un muchacho viruta? ¡Ja, ja, ja, ja! Dice que estoy solo. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre ha mirado a estar el niño que la traba. Rabiol, que se nos pase muy poco. A solas sí. A solas pero gozando y viviendo la vida. Porque ellos nunca han de estar solos. ¡Suscríbete al canal!